Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Bueno, vamos a esperar que se vaya conectando la gente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que no avisé que me iba a conectar, por un lado, y por otra parte, bueno, yo dije que me iba a conectar el lunes, que les iba a hacer un live el lunes, y el lunes realmente no pude. Así que por eso estoy acá hoy, es un poco tarde acá en España, son las 11, pero igual quería conectarme con ustedes, porque sé que hay muchos que en realidad son de Argentina, entonces, bueno, más que nada para conectarme con ustedes, con la gente de España capaz que está durmiendo, o tomándose una pinta, una caña, pero en general por ahí los de Argentina, como es más temprano por allá. Bueno, pedí disculpas que el lunes no les pude hacer el live, porque, bueno, me estaba como recién acomodando. Estoy en el medio de una gran mudanza, podríamos decir. O sea, bueno, surgieron un par de cosas y situaciones que no estaban en mis planes, y bueno, por eso estoy en el medio de una gran mudanza. Se suponía que iba a ir un tiempo al sur de Francia, pero bueno, justo el día que estoy sacando mis cosas de mi antiguo lugar, me avisan que tengo que ir a Argentina, así que, bueno, mi viaje a Argentina se está acercando, mi regreso, así que, bueno, hoy de hecho estuve viendo pasajes, todavía no decidí ninguno, pero bueno, se está acercando a ese momento, así que, bueno, es una situación un poco compleja para mí. Compleja en el sentido de que, bueno, muchos cambios y mucho movimiento, por eso no pude hacerles el live. También quería contarles que, en todos estos cambios y movimientos, bueno, yo estoy haciendo un curso de terapeutas, y ya estamos con el nivel 2, increíble, cómo se gestionan las cosas y cómo hacemos realidad realmente. Tengan mucho cuidado con lo que dicen, porque se puede hacer realidad, y esto cada vez es más rápido. Para los que preguntan a dónde voy, voy a estar próximamente en Neuquén, que es de donde soy yo, en Argentina, pero en el sur, sur de Argentina, Neuquén. Bueno, pero todavía no tengo nada, así que, todavía no saqué nada, hoy estuve viendo, y bueno, la verdad es que tampoco hay tantas, hay opciones, pero muy caras. Entonces, yo creo que producto de toda esta situación que hemos vivido estos años, como ahora están las cosas más abiertas, los pasajes también salen un poco más caros. Pero bueno, no importa, algo voy a encontrar. Lo que les quería comentar es que, lo que les estaba diciendo, bueno, cuidado con lo que dicen, con la forma en la que se hablan. Wow, se va a Nepal, John, qué bueno, John, es hermoso Nepal, te va a encantar, es re lindo. Hace el camino de la Anapurna. Qué bueno. Bueno, y entonces, la idea es un poquito entender eso. Hay veces que, yo, de hecho, en realidad, a través de cómo la persona se habla a sí mismo, cuando, por ejemplo, tengo un paciente, a través de esa información que me brinda al hablar, y cómo habla, cómo se exprese, qué es lo que... Porque son cosas todas inconscientes, que a veces no nos damos cuenta. Me doy cuenta, muchas veces, digamos, cuáles son las cosas a modificar, y todo nace desde ahí, desde nuestro pensamiento, nuestro vocabulario, y también lo que sentimos. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que se están diciendo, porque, bueno, porque eso está generando una realidad. Entonces, si yo me estoy maltratando, me estoy diciendo cosas que no son buenas, que no son positivas, eso está generando la realidad. Bueno, veo que hay mucha gente interesada en mi situación actual. Sí, voy a Argentina. Me están preguntando si me voy a quedar mucho tiempo. Yo creo que sí. Creo que sí. Igualmente, siento que otras cosas van a ir también surgiendo. Y, bueno, mientras vayan surgiendo, también se hace el camino al andar. Es así. Por lo menos en mi vida es así. Siempre, o por lo menos desde hace un par de años, es de esa forma. También siento que hay algo muy importante que tiene que ver con la transmisión de información. ¿Sí? Con la transmisión. Mira, justo hay 22 personas ahora conectadas. Y el 22 es la materialización de nuestra realidad. Justamente, de lo que estamos hablando. Y, sí, escuché que Neuquén será el foro del mundo. Sí, algo está pasando en Neuquén. En todo lo que es la cordillera. Bueno, en Argentina en sí. Más allá de que cada vez que yo hablo de esto, y una parte de mí también lo piensa, cómo te vas a hablar de Argentina, el dólar subió, está todo mal, no hay laburo. Bueno, toda la historia de Argentina que ya conocemos. Bueno, más allá de todo eso, si yo lo miro por ese lugar, la verdad es que, bueno, no iría, ¿no? No iría. Pero yo siento que tengo que ir. Y lo sé en realidad desde siempre. Desde que, a ver, yo me fui, la última vez que me fui, me fui en agosto del 2020. Me fui a Francia. Y yo ya sabía que iba a volver. Pensé que mi viaje iba a ser más corto, pero resultó ser más largo. Pero yo sabía que iba a volver. Entonces, bueno, nada, lo que está pasando es algo que yo ya sabía que iba a pasar. Pensé que iba a pasar antes. Y después, estando acá, pensé que iba a pasar después. Pero más allá de eso, es algo que yo ya sabía que iba a suceder. Con respecto, digamos, a la situación, hablando de realidades, ¿no? De la situación económica de Argentina, que yo hace dos años que no estoy, con lo cual me va a llegar una gran sorpresa, seguro. Pero más allá de eso, nosotros no podemos depender. O sea, nuestra realidad, cuando depende de algo externo, caímos en manos del otro. Y ahí ya nosotros perdemos nuestro poder. Con lo cual es muy importante recuperar ese poder. No puede decidir el gobierno de turno. No puede decidir cuánto está el dólar hoy. No puede decidir eso sobre ti. Si eso decide sobre ti, tú ya estás perdiendo tu poder. Entonces, está bueno recordar y reconocer eso, ¿sí? Perdón, voy a cerrar acá con la ventana un poquito. Está bueno recordar que nuestra realidad depende de nosotros, ¿sí? Y para generar esa realidad, pensamiento, palabra y sentimiento, ¿no? Que es como la emoción, lo que nos hace hacer. En mi caso, para mí es muy importante la parte de difusión. Y yo llamo educación, ¿sí? En realidad, educar. Educar en lo que a mí me compete, en el área que a mí me compete. También hay una cuestión que tiene que ver con que yo hasta cierto tiempo, digamos, hacía medicina yurveda, como sigo haciendo al día de hoy. Pero hasta cierto tiempo, hacía una medicina yurveda, digamos, más orientada en lo físico. Que al día de hoy también lo sigo haciendo, obviamente. Pero ya vengo sintiendo y escuchando que no es solo eso, ¿sí? Que además tengo que hacer hincapié en la sanación emocional. Y en ayudar a los seres que vienen a verme en la sanación emocional. Por eso, este line, la idea es como ustedes me preguntaron. En alguna de las veces que pregunté de qué temas quieren que hable. Sobre emociones y alimentación. ¿Bien? Entonces, si alguno no vio, hay un live mío en YouTube, que ahora les voy a contar lo que me pasó en el canal. Pero hay un live mío en YouTube que habló sobre los campos sutiles, ¿sí? Digamos que nosotros no solo tenemos un cuerpo físico, ese es el que podemos percibir con nuestros cinco sentidos. Pero también tenemos otros campos que son más sutiles. Y que se alimentan de diferentes, no de alimentos físicos, ¿sí? Se alimentan ya sea del pranayama, del yoga y del dharma. ¿Bien? Entonces, una cosita que quería contarles es que el canal de YouTube estuvo un poquito bloqueado. Porque me bajaron la entrevista que yo hice con Joseph. Bueno, era algo que yo ya sabía que iba a pasar. Solo que no me di cuenta de descargar esa entrevista para poder subirla en otros medios. Con lo cual, se perdió. Esto también, obviamente, esto ya lo sabemos, no es nada nuevo. Desde el día uno de toda esta situación y este circo. Que ya sabemos que pasan estas cosas. Con lo cual, bueno, nada nuevo, ¿viste? Así que, bueno, Joseph empezó a hablar un poquito más y ya sabía que iba a pasar esto. Error mío no haberla bajado a la entrevista porque estuvo muy, muy bonita. Pero bueno, eso quería comentarles. Con lo cual, yo no podía subir videos. No estuve pudiendo subir videos porque me hicieron como una penalización. Y, bueno, así que, nada, hay que tener cuidado porque la idea es seguir difundiendo. Y, además, no difundir miedo, sino difundir conocimiento sin miedo, ¿sí? Porque, realmente, cuando vos estás centrado en vos, no tenés por qué tener miedo en absolutamente nada de lo externo, realmente. Porque vos sabés dónde estás vos, dónde está tu centro. Entonces, realmente, el miedo debería desaparecer. Pero para eso hay que construir un buen, digamos, empezar a recordar quiénes somos. Entonces, de esa forma, empiezan a disiparse los miedos y empiezas a realmente conectar con tu verdadera esencia. Esos llamados, esa, mira, no sé cómo, pero yo sé que esto es así, de esta forma. No tengo ni idea, pero tengo este llamado a volver a Argentina. A pesar de que Argentina esté en el derrumbe cósmico, económicamente, que, no sé, que no está bueno, que está la moneda cada vez peor, etcétera, etcétera. A pesar de todas esas realidades, cuando uno tiene un llamado, bueno, por algo es, ¿sí? Después, estando allá, seguramente, voy a poder ver bien a qué se debe, a qué algo me imagino. Bueno, otra cosita que quería comentarles es que estoy haciendo dos cursos, ¿sí? Yo tengo, en realidad, tres cursos. El de terapeutas de Ayurveda, que dura tres años, que ese ya se está alargando, ¿sí? Estamos con el nivel 1 y el nivel 2, ahora en este momento. Y a su vez, en septiembre, iniciamos con Ayurveda como herramienta para la autocuración y el curso de alimentación consciente, que está en compromoción. Así que, si quieren info, me escriben, que yo les voy a enviar info. Así que, bueno, nada, contarles eso también, que son dos cursos más cortos. El de terapeutas es un curso largo, pero el de alimentación y Ayurveda son cursos más cortos, que están buenos y que los pueden, bueno, si les interesa estos temas, los pueden hacer. Bien, entonces, alguien me preguntó, que no alguien, una sola persona, sino varias, con respecto a las emociones y la alimentación. Como tirado, sobre todo, a qué pasa, o sea, cómo yo gestiono una ansiedad cuando, y cómo, ¿no? Y cómo por ansiedad. Bueno, es muy interesante. Yo creo que, primero, reconociendo que no es hambre y que sí es ansiedad o tristeza o aburrimiento o otra situación que no tenga que ver con el hambre, eso es muy importante, ya que estás poniendo un punto y un corte y ya lo estás viendo, estás reconociendo ahí, esto no es hambre, esto es ansiedad. Primero eso. Segundo, siempre intentan en la cena de su casa tener cosas que estén buenas, ¿sí? O sea, cosas, lo más saludable que se pueda, ¿sí? Siempre intenten tener cosas saludables. Entonces, a ver, la ansiedad no se va a tratar con comida, ¿sí? Estamos de acuerdo. Pero hasta que vos puedas reconocerla y restrenarla, va a pasar un tiempo, ¿sí? Quizás. Entonces, lo más importante es que, por lo menos, en ese momento de ansiedad no comas cualquier cosa y comas lo más saludable posible, ¿bien? Entonces, eso sería importante, que toda la cena sea una cena saludable, linda, ¿sí? Tienen que haber cosas ricas, ¿sí? No es que no pueden haber cosas ricas, podés tener frutas, podés tener unos helados veganos que mañana les voy a filmar una recetita. Acá hace calor, así que vamos a hacer un helado vegano saludable. Y mañana se los voy a filmar, algún día de estos va a salir. Dátiles, ¿sí? Frutos secos, ¿sí? Almendras, nueces, pistachos, semillas de girasol. Que son alimento real, ¿sí? No es inventado. Pasas de uva o frutas deshidratadas. Y te nutre, entonces, por lo menos en ese estado de ansiedad, estás comiendo algo que está bueno, ¿bien? Porque los estados de ansiedad, ¿sí? Tienen que ver con que esa mente está pensando en el futuro, ¿sí? Esa mente, quizás nosotros en el momento no nos damos cuenta. Pero la ansiedad tiene que ver con el futuro, ¿sí? Con el pensar en el futuro. Es, digamos, situaciones donde empiezo a preocuparme por cosas que todavía no pasaron. ¿Bien? Eso es ansiedad. Está bueno para reconocerlo. Idealmente en la ansiedad hay que frenar, no comer. Pero como ya les digo, lo primero que va a suceder, muy probablemente, es que vos comas. Entonces, mejor tener cosas saludables que nutran tu cerebro, ¿sí? Los aceites son muy buenos, por eso les nombré los frutos secos. ¿Por qué que nutra tu cerebro? Porque cuando vos comes pan blanco, por ejemplo, o golosinas, eso no va a nutrir tu cerebro. Eso va a hacer que vos estés más en ansiedad. Entonces, te va a activar mucho más. Entonces, lo que más conviene es que por lo menos tengas una de las cenas que esté buena, ¿sí? Ahora veo esa situación y lo que yo puedo empezar a hacer es a meditar, ¿sí? Meditar es una práctica que está buena, que es simple, que es económica, que realmente no necesitas nada especial, nada más que sentarte a meditar. ¿Bien? Entonces, a través de la meditación, lo que puedes hacer, por ejemplo, es concentrarte en la respiración, porque tu mente va a ir para el pasado, para el presente o para el futuro, pero le va a costar quedarse en este momento. Entonces, cada vez que se vayan a esos dos espacios, traerla a través de la concientización de la respiración, ¿sí? Yo lo que hago es tener por ahí objetos que me ayudan a conectarme más, por ejemplo, como piedras, ¿sí? Por ejemplo, en este momento estoy en la casa de una amiga Zen, que, por ejemplo, acá tiene una drusa de una amatista. Y esta drusa de una amatista, además, es súper especial porque se la regaló Susan, Susan Powell. Entonces, es obviamente una piedra que nos recuerda a nuestra maestra, ¿sí? Y yo, además, tengo las mías, las de siempre, que seguramente en algún vivo las vieron, las mías, un citrino, bueno. Yo me conecto mucho con las piedras. Si puedo estar en un lugar donde hay plantas, también me gusta mucho. Si puedo meditar en el exterior, para mí es mejor, es ideal. Por eso me quería ir al sur de Francia, que tengo una amiga que vive en un bosque realmente, entonces quería ir ahí. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Ahora, son con cosas que yo me conecto, pero no necesariamente para meditar necesitas eso, ¿sí? Realmente no necesitas nada, ¿sí? Simplemente, si conectas con piedras, tener piedras. Si conectas con la imagen de Jesús, tener una imagen de Jesús. Si conectas con la Virgen María, tener la imagen de la Virgen María. Con el ángel Miguel. Con quien conectes, ¿sí? Por ejemplo, yo a veces también tengo saumerios o velas también, porque conecto mucho con saumerios y con velas. Y agua, me gusta tener también. Y bueno, y nada más, ¿sí? Pero entonces, unos minutitos de meditación, intención a la meditación. Yo siempre pido también, intención a la meditación es, bueno, mira, quiero trabajar sobre mi ansiedad, por ejemplo. Me gustaría, por favor, que me ayuden, o ayúdenme, directamente. Más sencillo, ayúdenme a estar en el aquí y ahora. Bien, entonces sería una forma de intencionar tu meditación si estás con ansiedad. También puedes pedir por otros seres, ¿sí? Por otras personas, que quieras. Si hay alguien que está enfermo, también puedes pedir por esa persona que está enferma. O en alguna situación particular, o pedir por vos misma, pedir protección, digamos. Es un espacio para ti, para conectar contigo o empezar a conectar contigo. Pero además vos también puedes pedir e intencionar tu práctica. Así que eso es muy importante. También recomiendo que cuando te surja algo en la meditación, a veces va a haber días que quizás no te surge nada, pero hay días que sí te surgen cosas y que las escribas. Así que lleves un registro, por más que vos no entiendas lo que estás viendo o sintiendo, en algún momento se va a empezar a aislar un poco más la historia y vas a poder conectar un poco más, ¿sí? A veces cuando intencionas tu práctica, porque en meditación te diste cuenta que estás ansiosa por X motivo, y entonces decís, bueno, entonces quiero intencionar esto, vas como cada vez más profundo, en capas más profundas, entonces podés recordar, empezar a recordar, ¿sí? Porque cuando tu alma está ansiosa, también, digamos, en un punto, quizás se está sucediendo eso, para que frenes y para que te empieces a dedicar a la búsqueda de tu ser, ¿sí? A la búsqueda de quién sos, a la búsqueda de por qué viniste acá, a la búsqueda de qué haces aquí en este mundo, qué es lo que estás haciendo, a qué viniste, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, los estás poniendo al servicio, no tenés ni idea, bueno, ¿por dónde empiezo? Eso es el alimento del alma, entonces cuando el alma no está siendo alimentada, empiezan los problemas. Nosotros no enfermamos cuando el cuerpo físico está enfermo, nosotros enfermamos previamente, ¿sí? Cuando, digamos, el alma se empieza a enfermar, la mente y las emociones, ¿sí? La mente, el pensamiento y emoción también empiezan a estar enfermos y empiezan a dañar los campos emocionales y mentales, y después empieza a lastimarse el campo físico, pero antes del campo físico, generalmente, hay lesiones en los otros campos, ¿sí? Hay alteraciones en los otros campos, en los chakras, que son como los pequeños motores que nos mantienen vivos, pero que son sutiles, ¿sí? Los chakras son sutiles y se conectan con plexos y sistemas hormonales en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Es como que tienen una parte física del chakra, pero una parte sutil. Que son nuestros motores que realmente nos dan, hacen que estemos vivos realmente, porque además del cuerpo físico tenemos, en cada parte del cuerpo físico tenemos una parte sutil, contra, digamos, que lo contrarresta, podríamos decir. Bien, entonces eso es importante. Una persona, ahora hace poco, justo el martes hicimos resets, ¿sí? Que es la técnica que me ha enseñado Susan. Hicimos resets y, bueno, me acuerdo de una persona que vino y que enseguida, cuando yo lo miro, lo toco y le hago una... ¿cómo decirlo por acá? Bueno, lo miro, empiezo a usar la técnica y me di cuenta, porque me llegó esta información, de que era una persona que estaba tomando, que estaba muy intoxicado por el consumo de pastillas psiquiátricas. Bien. Y, bueno, obviamente esto era así, porque lo corroboré. Y, bueno, le sugerí que además de tomar pastillas psiquiátricas, haga otro tipo de terapias. ¿Por qué? Porque las pastillas psiquiátricas no van a la raíz del problema. Las pastillas psiquiátricas adormecen, pero no van a la raíz del problema. Y no es solo que no van a la raíz del problema, sino que empiezan a lesionar ciertos órganos, como el hígado. Si lesionan el hígado, pueden lesionar la sangre, los ojos y demás órganos, la piel. Porque todo se empieza a resentir, porque realmente no hay una sanación cuando yo tomo una pastilla psiquiátrica. ¿Bien? Bueno, esto nunca lo conté, pero yo, cuando era médica convencional, y hacía muchas guardias, muchísimas guardias, trabajaba mucho, perdí, obviamente, el sueño. Si hay gente, yo tengo mucho componente de bata, entonces lo primero que perdí fue el sueño. No dormía bien, la pasaba bastante mal. Y hubo un momento en que yo, sin darme cuenta, empecé a tomar pastillas y era algo habitual. Y encima, en mi medio, pastillas para dormir, ¿eh? Y encima, en mi medio, esto era re habitual. O sea, era como la norma. Todos lo hacíamos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque estábamos todo el tiempo de guardia. Y, bueno, y era un problemón después dormir, llegar a casa y dormir con el día. Entonces, bueno, lo hacíamos. Era algo que hacíamos todos y ya era una norma. Lo habíamos normalizado. Pero eso no tiene nada de normal, ¿sí? Que vos estés tomando pastillas para dormir. No tiene nada de normal. Más allá de que ahí hay un problema que tiene que ver con lo físico, porque estás alterando tus horas de sueño, ¿sí? Estás alterando tus horas de sueño producto de tu trabajo. Eso es algo terrible. Porque un trabajo que te altere las horas de sueño, y más en el ámbito de la medicina, es un error. No debería existir algo así. Pero, bueno, yo en ese momento no era consciente y simplemente hacía eso hasta que un día no di más y dejé todo y también dejé las pastillas, por suerte. Pero digo, no va a resolver tu problema. Porque inclusive yo tomando pastillas muchas veces no dormía, ¿sí? O no descansaba. Entonces, no va a resolver tu problema. Lo peor es que son una de las medicaciones más, ¿cómo se llama? Más indicadas, ¿sí? Las pastillas psiquiátricas, el clonazepam, el diacepam, todas esas son las más indicadas. Y estas personas que tienen, lamentablemente, este tipo de diagnósticos, ¿sí? Como depresión, son personas que llevan muchísimos años de pastillas. Entonces, sus cuerpos están súper intoxicados. Pero no hay nadie que les dé una solución. Porque la solución que conocen son las pastillas. Y realmente no soluciona el problema. Y esto es muy, muy importante. Porque, si no hacemos algo con respecto a lo que el alma desea, cada vez más vamos a empezar a tener problemas de este estilo. ¿Sí? De este estilo me refiero a depresión, adicciones a distintas sustancias, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, fobias, etc. ¿Bien? Y no las vamos a resolver con una pastilla psiquiátrica. Tampoco las vamos a resolver con una planta. O sea, una planta nos puede ayudar mucho más que una pastilla. En la mayoría de los casos, nos va a ayudar. Pero si yo no voy realmente a recordar, a recordar que es ir hacia adentro, no voy a poder realmente encontrar la solución. Al día de hoy yo me doy cuenta que lo que le pasa a la sociedad y lo que nos pasa a la gran mayoría es que queremos soluciones rápidas. Y siempre estamos buscando o sintiendo que la solución de nuestros problemas está en el afuera. Entonces le damos poder a un gurú que nos va a salvar y nos va a toquetear el ADN cósmico intergaláctico. Entonces eso hace que nosotros ya nos elevemos a la decimoquinta dimensión sin hacer nada, sin hacer trabajo interior. Le damos el poder a la ayahuasca, por ejemplo, o a los hongos. Le damos el poder a una planta. Le damos el poder a un remedio. Le damos el poder al político de turno. Le damos el poder al médico con un diagnóstico. Entonces, ese no es el camino. Yo no propongo ese camino. Propongo el camino de realmente investigar qué está pasando. Es un camino más difícil, más arduo. Pero es un camino más arduo quizás porque tenés que... Más que arduo, perdón, voy a cambiar la palabra. No es más arduo. En realidad es más disciplinado. Y más constante. Y a su vez, cada vez que vos, al hacer ese cambio, decir, bueno, dejo de darle el poder a la afuera y empiezo yo a tomar las riendas de mi vida, al hacer ese cambio, toda tu vida va a cambiar. Inclusive pueden cambiar tus amigos, pueden cambiar tu trabajo, pueden cambiar tus rutinas de vida. Si antes salías a las 7 de la tarde y tomabas una birra en el bar de abajo y ahora no haces más eso porque fuiste a la clase de yoga o te pusiste a meditar o te juntaste con un amigo a hablar cosas más profundas. Entonces todo va a cambiar en tu vida. Todo va a cambiar. Pero para que todo cambie en tu vida y tu vida empiece a tener otro sentido, vos tenés que cambiar. No hay ninguna cura milagrosa. Milagrosa, la cura milagrosa es que vos cambies, digamos. Ese es para mí, mi forma, mi opinión y creo que por ahí pasan las cosas. De hecho, los que conocen un poco más de mi historia saben por qué estudié medicina y yo estudié medicina porque cuando era chica entendía perfectamente que no había una pastilla que pudiera solucionarte los problemas de salud, ¿bien? Y aún al día de hoy hay grandes cambios, ¿sí? Vamos a hablar en positivo. Hay grandes cambios. Hay mucha gente que está empezando a consumir más plantas medicinales, ¿bien? Y que está yendo a más médicos como yo. Y que está tomando más alternativas de este estilo. Y que está confiando más, ¿sí? Porque ya la ciencia nos dejó muchísimo que desear. Ya lo que pasó en el 2020, estos años, en nombre de la ciencia, ya dejó que desear. Con lo cual ya la gente ya no está tan confiada como antes. Antes estábamos como locos a ver en qué estudio científico salió esto y ahora decimos, pero pará, si en este estudio científico yo te lo moldeo como quiero, te dibujo los números, entonces si pasó esto, ¿por qué no va a pasar en otro estudio científico? Si está pasando esto, digo, ahora en la realidad. Y en nombre de la ciencia todos los animales que hemos matado, maltratado, bueno, etcétera, un sinfín de cosas. Con lo cual yo, por lo menos, en esa ciencia, no creo. Ya no creo. Ya tenía dudas cuando estaba estudiando, imagínate ahora. Ya no, digamos, no creo porque es muy manipulable. Esa es la cruda y dura realidad. Es súper manipulable. Yo manipulo. Y hay muchas cosas que no salen a la luz porque no convienen. Porque hay intereses en el medio que no interesan. Entonces no conviene que salga esa información a la luz. Y por más que hayan entes y organismos reguladores, la realidad es que lo que no quieren que se sepa no se va a saber. Y lo que quieren que se sepa o lo que quieren que vos veas lo va a saber. Con lo cual, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa esto? Porque nos damos cuenta de la gran mentira. ¿No? Podríamos decir que nos damos cuenta de que estamos siendo engañados o que hemos sido engañados. ¿No? Yo considero que esto sucede y es muy importante que suceda para que nos empodremos. Entonces, para que dejemos de poner el poder en el afuera. Porque en realidad el poder lo tenés vos. Entonces, esto que está sucediendo es súper importante y agradezcámoslo no nos sintamos engañados porque va a llegar un momento que nadie te va a poder engañar. Y si yo les contara mis historias de gente que me quiso engañar y no pudo, ustedes también sabrían que a ustedes tampoco los van a poder engañar. Porque el alma ya sabe. El alma ya sabe. Mirá, les voy a contar algo así rapidito. Una vez, una persona que se anotó un curso me envía un comprobante de pago diciéndome que ya me había pagado. Y yo supe en ese mismo instante, yo nunca compruebo nada. O sea, yo no compruebo si me pagaste. Yo confío, me envías el comprobante de pago y ya está. No estoy fijándome a ver si entró el pago. No, me enviaste el comprobante de pago. Bueno, esta persona me envió el comprobante de pago y yo supe instantáneamente en ese momento que me estaba mintiendo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Tu alma sabe. Cuando vos te empoderás no hay nadie que te pueda engañar. Entonces, si no hay nadie que te pueda engañar ya no hay miedos porque vos ya sabés. Vos vas a saber si alguien te quiere engañar. Vos vas a saber cuál es tu camino. Bueno, a veces caminás un poco más en oscuras, a veces caminás con más certeza, a veces te das alguna caída. No digo que no. Pero cuando vos te empoderas y sabés quién sos, cuanto más sepas quién sos, vos vas a saber si alguien quiere engañarte, si alguien quiere, vos lo vas a saber. Si vos te tendrás que correr de un lugar como me está pasando a mí, vos lo vas a saber. Vos vas a saber. No tengas miedo porque lo vas a saber. Ahora, si vos seguís dándole el poder a otro, ya hay, bueno, pues, no sé, no es el camino. Yo siento eso, que no es el camino y somos nosotros los responsables de crear esta nueva realidad, esta nueva humanidad. Más allá de que hay personas y hay seres que van a quedarse en esta misma realidad dando el poder a lo externo, van a haber otros seres que ya no van a hacer más eso porque ya se despertaron, ¿sí? O se están, nos estamos empezando a despertar, con lo cual eso ya no lo concebimos como algo posible, ¿bien? Y somos nosotros los que nos empezamos a despertar los responsables de crear una nueva realidad mucho más en relación con nuestro verdadero ser, con nuestra verdadera biología. Y empezando desde lo físico a lo más sutil, todo tiene que ir en concordancia. Entonces, si vos, por ejemplo, comes vegetariano, vegano, ¿no? Que es hacia donde va la humanidad, nos guste o no nos guste, va hacia ese lugar porque es lo que está más en resonancia con nosotros, ¿sí? El alimento que menos daño hace, que menos sufrimiento causa, es el que está más en resonancia con nosotros porque cuando nosotros conectamos con nuestro ser, ya también conectamos con el ser, con el otro, con el que está enfrente nuestro. Sin importar si es una planta, si es un animal, si es un mineral, si es el agua, digamos, sin importar quién es el otro ser, ¿bien? Sin importar quién es el otro ser. Con lo cual, ya no vamos a poder matar o admitir un alimento en donde hubo sufrimiento, ¿sí? No lo vamos a poder admitir, nuestro cuerpo no lo va a poder admitir, no lo va a interesar. Con respecto a esto, si quieren, les puedo les puedo contar una cosa. Hay veces que yo me encuentro con personas que les cuesta mucho el cambio en la alimentación, ¿bien? para mí es como la base, pero no es lo único, ¿sí? No es que vos si seguís comiendo animales ya no está todo mal, sos un... Nada, no hay nada, o sea, para mí es la base, recomiendo que sigas ese camino o lo intentes al menos, pero no es que sos menos, ¿me explicó? no es que no es que sos menos, ¿vean? Estás cada uno, va por su camino y en su proceso. Para mí es importante porque nos nutrimos, ¿sí? Nuestro cuerpo físico se nutre y nuestra mente también se nutre. Cuando vos te nutrís mejor también pensás mejor y empezás a tomar acciones distintas, ¿sí? Sin ir más lejos, acá donde estoy ahora tenemos un vecino que por ejemplo es bastante alcohólico, dos vecinos, ¿sí? Son bastante alcohólicos, bueno, un ambiente bastante nefasto, se dicen de todo, se hablan re mal, todo el tiempo se están insultando, bueno, un re horrible, pero claro, ellos qué están consumiendo, qué están ingiriendo, ¿bien? Para que se entiendan porque a veces es como que no nos damos cuenta de que es nuestro medio ambiente que estamos nosotros generando lo que está generando también tu realidad. Entonces, para mí eso es importante, ¿bien? Y hay personas que me dicen, Flor, lo que pasa es que a mí no me gustan todas las comidas, no me gusta el brócoli, no me gusta la zanahoria, la remolacha, no me gusta y yo sin la carne no vivo, sin el pan ¿cómo hago? Bueno, yo les cuento que yo soy argentina, ¿sí? obviamente, se nota en mi acento, soy argentina y soy tan argentina como todos los que están acá mirando a este vivo, soy igual que ustedes, o sea, nací en una familia y en una cultura donde se comía carne, ¿sí? Donde se comía carne, donde se comía pan blanco, donde, bueno, donde se comía lo que, qué sé yo, papa frita, hamburguesas, milanesas, milanesas, o sea, he comido milanesas, he comido pigs, o sea, digamos, donde se comía la comida que todo el mundo conoce, ¿sí? A su vez, también hubo un momento en mi vida que me hice adicta al fruto de mar, ¿sí? Al fruto de mar y algunos tipos de pescados y me hice adicta, adicta quiere decir que yo, tres veces por semana tenía que comer eso más o menos porque necesitaba eso. También pasé por un momento en mi vida cuando estudiaba medicina que yo para no dormirme, ¿sí? Comía tan mal, dormía tan mal, todo tan mal que llegaba el momento de estudiar y me dormía. Entonces, para no dormirme y poder estudiar me iba al kiosco y me compraba un montón de golosinas, ¿sí? Entonces, yo pasé por un montón de cosas totalmente malas a la hora de la alimentación por un montonazo. Tomaba alcohol, ¿bien? Entonces, un montón de cosas totalmente malas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gusto cambia, que el gusto puede cambiar porque es algo social y cultural, es algo aprendido, no es que vos naciste con unas papilas gustativas que son para que te comas la hamburguesa de McDonald's, eso es mentira. Ah, no, si yo no hay pollo en mi vida, yo no puedo vivir. Eso es un invento, es un invento del ego, no es tu ser, ¿me explico? Lo que pasa es que hay que trascenderlo, eso te va a llevar un tiempo, o sea, es más, si no lo querés y hoy, en el día de hoy, estás puesta en una postura de ni loco o ni loca, está perfecto, pero va a llegar un momento, y ojalá, y espero, que tú te vas a empezar a dar cuenta de que tú puedes cambiar inclusive eso, porque es una cuestión aprendida, es todo lo que nos dijeron que tiene que ser, ah, esto está rico, esto está feo, esto es bueno, esto es malo, yo soy así, no, a mí siempre yo tengo que tener el pan porque si no como hago, no puedo, una comida sin pan no es lo que yo puedo hacer, sí o sí tiene que haber carne porque un plato sin carne ¿qué es eso? Todo es un invento de la mente, ¿sí? Son todas chips, ¿sí? Un chip que nos metieron, tac, este es el chip, cómpratelo. Hablando, miren este otro chip buenísimo, no, la leche es buena para los huesos, tenés que tomar leche, queso, yogur y toda la historia, y yo recuerdo de niña y esto lo empecé a hablar con un montón de gente también, recuerdo de niña que a mí no me gustaba el queso y que yo tiraba la leche, literalmente mi mamá me servía el vaso y cuando ella desaparecía la tiraba porque a mí no me gustaba, entonces, hay una conciencia, digamos, en que hacia el lado de la muerte, Gracias por ver el video.